Y se dejarán de quejar en secreto o en susurros de que le hacía más caso el secretario de Hacienda, Karsten, a los gobernadores del PRI que a los gobernadores panistas. Ahora tendremos y reconoceremos que tácitamente para el PRI, para esa generación de tecnócratas que han implementado el modelo económico y financiero y que nos asustan con la inestabilidad si no son ratificados porque ellos sí saben manejar las finanzas del país, van a tener en Banco de México al mismo secretario responsable de este desastre, de esta caída económica que hoy violando el más de los sentidos, el espíritu de la importancia de haber dado autonomía al Banco de México, colocan al secretario de Hacienda criticado, cuestionado al frente del Banco de México, le entregan las llaves de la política monetaria, le entregan las llaves de una institución que debería ser contrapeso a la resolución del Ejecutivo y se mantiene una verdadera acción de integración del gobierno con un secretario panista y con un gobernador que ha servido tres años a el actual Ejecutivo Federal. La autonomía del Banco de México para poca cosa sirve en estas circunstancias y se confirma a el que se propone por el Ejecutivo Federal. Debo decir que es necesario que Acción Nacional reflexione en que el derecho y el mandato y las circunstancias del país obligarían más a pensar en perfiles de mayor consenso que en propuestas de mayor confianza y lealtad para quien gobierna o para quien está al frente del Ejecutivo. No cabe duda que el presidente está resolviendo las cosas en función de lealtades y muchas veces no de perfiles, y se nota y se observa. Y esto va a ser juzgado y valorado por los ciudadanos al final de este ejercicio. Pero debo decirles que lo novedoso del asunto es que ahora tendremos a un panista en Hacienda y veremos si es cierto que se van a quejar los gobernadores PRIistas del Secretario de Hacienda que ya no va a ser uno más de ellos, que en el alma siempre tuvo la convicción de atender más al PRI que atender más al partido de quien gobierna hoy, en este caso Acción Nacional. Debo decirles que nosotros no compartimos el nombramiento de Carstens porque nos parece que simple y llanamente es la moneda de cambio que se da. Sigue dominando el modelo económico el PRI y el PAN, siguen concibiendo la perspectiva económica bajo una lógica de fracaso, porque es lo que ha ocurrido durante tantas décadas de no crecimiento económico, de mayor pobreza como resultado de esa política y de una situación grave para el país porque el crimen organizado no es un problema de corrupción de policías, es el saldo también de la política social y económica que se ha aplicado en este país. El de la inequidad y la marginación de expectativas a millones de mexicanas y mexicanos que hoy encuentran en esa actividad ilícita una manera de poder salir adelante lamentablemente. Senador Ramírez Garrido, le solicito atentamente concluir. No hay nada nuevo bajo el sol. Se mantiene la alianza tácita de PRI y PAN y nosotros concebimos que esa alianza ha hecho daño al país o en lo económico y ojalá que en lo político se pueda corregir más adelante. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, senador Ramírez Garrido Abreu. Con su permiso, señor Presidente. Señor secretario, compañeras y compañeros, en primer lugar quiero decir que en nuestro grupo parlamentario respetamos al doctor Agustín Carstens como un hombre preparado, como un buen economista en una línea que no necesariamente siempre compartimos y como un funcionario probo y dedicado. Ojalá que algunos gobernadores que han surgido de las filas de mi partido compartieran lo que dijo el senador Ramírez. No es tan así ni es tan cierto. Y yo, en todo caso, esperaría y creo que todos esperaríamos que hubiera imparcialidad en las decisiones y en las decisiones y en las acciones que se dan desde los órganos del Estado mexicano. El doctor Carstens tiene sin duda el perfil para ser elegido como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Un banco que al paso de muchos años ha demostrado ser una institución importante para orientar el financiamiento y el comportamiento de las instituciones financieras en México y que hace ya 12 o más años adquirió autonomía precisamente para garantizar que el manejo de las políticas, sobre todo monetaria y cambiaria, no se orientara por lo que señalara el Ejecutivo en turno. Y volvemos a esperar que se mantenga. Sin embargo, con el doctor Carstens, en su calidad de secretario de Hacienda, hemos tenido en muchas ocasiones discrepancias referidas básicamente al enfoque de la estrategia económica del país. No hemos estado de acuerdo en varias cosas y en esencia consideramos que si el país no crece, la distribución del ingreso empeora, la riqueza se concentra de manera evidente, el desempleo y el subempleo se incrementan y por lo tanto la economía informal y el poder adquisitivo de las familias se deteriora de manera sistemática, algo muy de fondo hay que modificar en el uso de las políticas económicas, inclusive aquellas a cargo del Banco de México. Queremos que estas políticas tengan efectos positivos en el bienestar de la gente y en el nivel y calidad de vida de todos los mexicanos. Y si el doctor Carstens o alguien más desde el Banco de México afirma que al banco solo le corresponde mantener el equilibrio en el sistema de precios, nosotros volveremos a discrepar. Consideramos que el Banco de México tiene y debe tener impacto en el manejo de las políticas económicas para los efectos de auspiciar un crecimiento económico sostenido y sostenible y para orientar la actividad de los bancos de manera que se propicie un verdadero financiamiento a las actividades productivas y no estrictamente a lo que consideran los bancos que les dará una mayor utilidad. Los efectos de la crisis económica reciente, que ha sido una de las más severas de que tengamos memoria, han mostrado una vez más la vulnerabilidad de nuestro país y su dependencia excesiva del país del norte. En eso tampoco estamos de acuerdo y lo hemos destacado. Nos parece terrible que se afirme que México solo volverá a crecer si crecen los Estados Unidos. Deberíamos tener márgenes de maniobra y poder aplicar políticas correctas para estimular el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Ante ello, hemos vuelto a discrepar en cuanto a la tibieza y la lentitud de las medidas aplicadas para una recuperación en la producción, pero sobre todo en la ocupación digna y el ingreso de muchas personas. A veces pensamos que se han perdido los verdaderos propósitos de la economía, el bienestar, el nivel, la calidad de vida y no...